Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo conectar los auriculares Redmi Buds 4 Active a un dispositivo Android. Pues bueno, primero que tienes que hacer es abrir los ajustes, después de eso aquí pulsamos en Bluetooth y activamos este Bluetooth. Cuando el Bluetooth ya está activado, preocupemos por nuestros auriculares. Entonces abrimos el estuche, también tenemos que tener cargado un poco estos auriculares, si no tienes cargados tienes que cargar un poquito. Después de eso en los auriculares tiene que parpadear el color blanco en este auricular y en este auricular así tiene que parpadear y eso significa que están en el modo emparajamiento. El modo emparajamiento está activando creo que así, simplemente en el estuche. Y aquí aparecen dispositivos disponibles al Redmi Buds 4 Active o puede aparecer una información grande de estos auriculares y simplemente conectáis y ya está. Y bueno, si os gustó el video, si esta formación ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides, haz crecer el canal. Hasta luego. Hasta luego.